Música Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de tu equipo Comienza la jornada número 10 Y el domingo a las 12 de la mañana en el Balaidos O Abanga Balaidos, como se llame Yo creo que ahora es Abanga Balaidos, lo mismo que Abanga Riazor Celta-Real Sociedad Un partido de dos equipos que a priori A priori, sí, correcto, a priori partían con el mismo objetivo Es decir, la pelea por Europa Un equipo en el que el delante de los centros es Yago Aspas Tiene a Santimina, a Denis Suárez, Brais Méndez, Lobotka, Hugo Mayo Es un equipo que estaba destinado a pelear por Europa Y una Real que sí está peleando con Europa Pero que realmente se encuentran con dos trayectorias muy distintas La Real, posiblemente haciendo el fútbol más atractivo de la Primera División este año Incluso yo creo que rayando, no el que más Vamos a dejar no ser tan sensacionalistas Yo creo que es el equipo, posiblemente de los que 3 o 4 que mejor fútbol hacen en Primera División Contra un Celta que tenía los mimbres para hacer un auténtico temporadón Pero ahora mismo está abocado a un punto, no, no, no un punto por encima Sí que está un puesto por encima del descenso Empatado con el Betis, que es el último que cierra la línea de descenso Otro equipo que a priori estaba destinado a grandes cosas Pero que a veces no por gastar dinero, no por gastar en fichajes consigues una buena plantilla Simplemente a veces es complicado conjuntar Y lo mismo le está pasando a la Celta Tiene unos mimbres para hacer un auténtico equipazo Es que, jugadores que he dicho antes Es un auténtico plantiñón para estar mucho más arriba de lo que estaba Pero bueno, seguramente domingo, 12 del mediodía, por Movistar la Liga Veremos un gran partido de fútbol Es un fútbol, dos equipos que a priori hacen un fútbol atractivo Si no me equivoco, si las sensaciones son buenas Yo creo que el Celta saldrá con Robega en la portería Con Hugo Mayo, Abdo, Araujo y Lucas en la defensa Con Bryce, Ocai, Lobotzka y Dennis en el medio Y con Aspas y Mina en la delantera La Real, seguramente, vuelva a confiar en Ramiro para la portería Con Monreal, Llorente y Zaldúa en la defensa El otro punto de la defensa puede ser Zubeldia o Lenormand Porque luego en el medio estaría Ander Guevara o Zubeldia Con Oyarzabal, Merino y Portu Odegaard y William José Yo creo que es eso, va a ser un partido muy atractivo La Real a confirmar las buenas sensaciones del último partido El Celta a intentar mejorar la cara de estos últimos encuentros Y en eso va a consistir el partido de mañana Yo creo que la Real tiene una pequeñita posibilidad De incluso asaltar el coliderato Porque esta jornada no se juega Madrid-Barça Y si el Granada no gana Y la Real venciera en Baleidos Creo que se podría poner a puntos con el líder Pero bueno, como decía Imanol No es lo importante la clasificación en estos momentos Sí, te da ánimos para seguir adelante Por preguntárselo al Celta Que ojalá, ellos seguramente Si estuvieran unos puestos más por arriba Plantearían el partido con otro relax La Real perdió dos partidos seguidos allá atrás No hubo problema Se vuelve a la senda de la victoria Se vuelve a las buenas sensaciones Es la ventaja de estar en un puesto holgado Realmente estás más o menos en donde deberías estar En puestos de Europa Yo insisto que el objetivo de la Real Es pelear por esa cuarta plaza Que daría acceso a la Champions Pues bueno, nos dejamos por hoy Esperemos que os haya gustado el vídeo Esperemos haberos dado unas pinceladitas Para que podáis ver un partido atractivo El domingo a las 12 Después del partido A lo largo de la tarde O más tardar por la noche Emitiremos un resumen en el canal de tu equipo Así que si quieres escucharlo No te lo quieres perder Ya sabes, le das al like Te suscribes al canal Le das a la campanita para estar siempre informado Ya no solo de la Real y del Celta Como es este resumen Sino de cualquier equipo de la Primera y de la Segunda División Y ahí tendrás Todos los noticias Resúmenes previas De los equipos De nuestro fútbol Así que muchas gracias por llegar hasta aquí Un saludo